Como parte de la iniciativa Acto de Humanidad, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas lanzó la serie Cuentos y Nadas, en donde a través de dibujos animados se busca cambiar la percepción sobre los niños y adolescentes refugiados y desplazados debido a la situación de su país. Malak y el barco, la historia de Ibine y Almohada, y Mustafa Sale a Caminar, son las tres historias que conforman la serie basada en hechos reales, cuya banda sonora incluye las voces de los protagonistas que narran sus experiencias al huir de sus hogares. La iniciativa de UNICEF tiene como propósito remarcar la importancia del respeto a los derechos de los niños, sin importar su país de origen. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex. Fadi, Basúl. Marami, una, ¿sabes? Sada, ¿sabes? Gracias.